El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla, de bronce y de las camas. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía Por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman Si alguien dice a su padre o a su madre Declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada Todo aquello con lo que podría ayudarte En este caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre Así anulan la palabra de Dios Por la tradición que ustedes mismos se han transmitido Y como estas, hacen muchas otras cosas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio de hoy Vemos como esta actitud de Jesús De hacer caer en la cuenta Con un precepto humano De aquello que es principal y fundamental Para nosotros los cristianos Que es el seguimiento de Cristo Que es el amar a Dios Con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Y con todo el alma Y aquí, los fariseos Con algunos escribas Que estaban cerca de Jesús Y sus discípulos Les llama la atención Cómo es que este detalle Tradicional De educación Pero que finalmente Es una norma humana Es una norma De urbanidad De Social De buenas costumbres Como era Lavar las manos Antes de comer Que es algo que está bien Que es algo que uno va heredando Y que uno seguramente Irá transmitiendo de generación en generación Como otras tantas costumbres Y así nosotros También en la iglesia Heredamos Diferentes tradiciones Por ejemplo El venerar Alguna imagen De la Virgen De los santos Asistir Al precepto dominical Los mandamientos Diferentes tradiciones Que también uno va Por piedad Incluyendo en su día a día Pero aquí Hay que tener cuidado En cómo es que Muchas veces Nos podemos quedar En las formas En lo superficial Y no En aquel Mensaje Que Dios quiere De nosotros Que nos quiere decir A nosotros Si en algún momento Por ejemplo Tú estás Por salir a misa Pero alguien De casa Se pone mal Se pone Con algún problema De salud Pasa algún dolor O alguna Crisis Y tú sabes Que tienes que ir A misa Porque es precepto Porque tienes que asistir A la misa dominical Si no Es pecado mortal ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a quedarte Viendo a esa persona Un instante Y luego Hacer algo rápido Y después salir? No ¿Qué es lo que Dios te pide? Es detenerte Y asistir A aquel Hermano Aquella persona Aquel ser querido Que tienes Pasando una necesidad Y así con tu familia Y así con alguien En la calle También Lo que Dios Nos va pidiendo En el día a día Uno lo tiene que ver Con atención Con delicadeza Y siempre En medio de una oración Íntima y personal Con él En ese caso Posiblemente No llegarás a esa misa Pues Buscarás otra Y si era la última De la misa del domingo Que podrías ir Bueno Ofrecer el dolor De no asistir Porque hubo una necesidad Que también era buena Y seguramente urgente Y esencial Que tú puedas estar Y que tú puedas ayudar Entonces Que no nos pase Lo que a los fariseos Y a los escribas En ese momento Quedarnos con ese precepto humano Con esa Norma superficial Y no ir Hacia lo más importante Y hacia el trasfondo Que Dios nos pide Muchas veces Y eso Lo podemos identificar Siempre y cuando Tengamos una relación Con Jesús En la Eucaristía En la reconciliación En la vida De oración Y en el día a día Con él Así Identificaremos Aquellas cosas Que él nos va susurrando Al oído Por medio de su espíritu Sino de lo contrario Tendremos delante La oportunidad De hacer el bien Y no lo haremos Tendremos delante De nosotros La oportunidad De amarlo más Y se nos escapará De las manos Aquellos momentos Tan preciados Que podemos Tener como oportunidad Para acercarnos Más a él Que el Señor Nos bendiga Más a él Más a él Más a él Gracias por ver el video.